Música Una decisión polémica, un empate, una lucha en super libre que se termina a los 20 segundos Es una pinche mentada de madre para el respetable público que hayan tomado esa decisión Nos hubieran dado una caída más, nos estábamos dando duro y sabroso Pero pinche referee, le faltaron huevos para podernos dar una caída más Pinches luchas de dos horas, ¿por qué no una caída más? Es más, nosotros vieron, toda la gente de la Nesa, que nosotros le rompimos su madre Nosotros venimos a invadir y los abucharon a ellos No puede ser cabrones, la peza estrolodita viene pegando con todo aquí en la arena Nesa Podría llegar una lucha en jaula donde estén apostando máscaras y cabelleras Bueno, el único peligro que corremos es que se nos quede el perico adentro Pero venimos bien preparados, igual el chaparrito, ahorita vamos a ver qué fue lo que le pasó Y lo tenemos que vengar, lo tenemos que llevar para arriba Porque recuerden que andamos listos para el 89 aniversario Pues ya lo vieron, ya no es algo que nosotros lo estemos contando ni mucho menos El esfuerzo y la dedicación la damos arriba del ring Me decían que no traía bases, que no traía con qué, lo sigo demostrando Y para que vean que siempre viene empujando fuerte, tenemos entrenando a los tres Y vean la calidad que estamos viendo la presta estrolodita No nomás es de hoy cabrones, no somos sin uno, son improvisados Venimos pegando fuerte cabrones Mucha libre nivel pago por evento en individual, en parejas, en tercia o los cuatro Como nos quieran poner donde quiera que vamos, somos garantía de trabajo ¿Qué les puedo decir? No seremos los mejores, no seremos los más chingones ¿Pero qué creen? Si somos los más calientitos ¿Y los qué? Ponemos a enardecer a todo el público Y arriba la arena en esa cabrones, y la presta estrolodita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!